A ver, buenas noches con todos, haciendo una limpieza acá en mi pequeño gabinete ya de minerales y fósiles, les quiero mostrar acá tengo un amonite ya encontrado acá por Bagua Chica, un amonite, tenemos acá un cuarzo cristalizado también cuarzos cristalizados, tenemos un bivalvo, bivalvos, por acá bivalvos acá tenemos otro, una concha también de bivalvo, de otra forma acá este es en forma de una ostra, en una forma de una ostra acá podemos ver también en forma de una ostra tenemos gasterópodos también fosilizados acá también hay otro bivalvo, de otra especie, fosilizada madera, tenemos una madera fosilizada también, encontrado en un río tenemos cuarzo cristalizados, con impurezas de hierro por acá tenemos otro amonite, tenemos erizos de mar son pequeños erizos, acá podemos encontrar también, que este es de cerro de pasco es un, si podemos ver bien, este es un trilobites, una parte de su cuerpo trilobites, por acá podemos observar otro trilobites, por acá está más claro a ver, observando para acá, un trilobite, ahí podemos observar trilobites ya tenemos acá otro, un bivalvo, en forma de ostra, fosilizada acá hay una huella, en esta roca podemos encontrar la huella de un fósil parece que también fuera un bivalvo por ahí, podemos observar la huella natural, acá también tenemos los famosos minerales que se llaman floritas floritas, color medio verde cristal, acá tenemos florita, florita la florita también viene en color blanco, verde, negro también, acá tenemos otra florita acá también otra florita, y acá tenemos un mineral que tiene hierro, no es florita es un mineral llamado, es una mica, es una mica, es una mica llamada moscovita y acá por acá tenemos pequeños fragmentos de pirita, la pirita, vamos a observar bien a ver la pirita, pirita, observando, ya este mineral, y acá hay un mineral precioso ya que es de Colombia, de las minas de Musa, Colombia, que se llama la esmeralda acá podemos ver la esmeralda, componente químico de la esmeralda es el verilo acá está la esmeralda, acá hay otro tipo de esmeralda, ahí podemos enfocar bien la esmeralda, la esmeralda de Colombia, Musa, acá está la esmeralda, de Muso, Colombia las hermosas esmeraldas, acá podemos ver toda la colección, me gustaría explicarles mineral por mineral, fósil por fósil, pero no habría megas, ni tampoco el espacio suficiente para poder explicarlo, o sea que eso demora bastante, ahí podemos observar acá hay otro gasterópodo encontrado en Huancayo, Junín, en el departamento de Junín en la región de Junín, acá, acá hay un amonite también color negro ya que lo encontré en Huánuco, en la región de Huánuco, acá podemos ver erizos de mar, ahí está erizos de mar, también podemos observar por acá acá están los fósiles, acá hay un mineral de Brasil, este mineral se llama cuarzo amatista porque tiene impureza de hierro, gran cantidad que de ese color medio lila morado al cuarzo, por acá podemos ver, acá también hay otro erizo de mar otro erizo de mar, ya, podemos ver los minerales acá también podemos encontrar un mineral, no es mineral, si es un fósil ya es un amonite de miles de millones de años, sino que está cortado con una amoladora y de ahí lo han pulido, si, bonito lo han pulido como un adorno lo encontré este mineral acá en Lima, ya, como adorno, si, pero es un fósil, si, es un fósil natural a ver, podemos observar por acá, acá están los ámbars, estos ámbar original, acá en el Perú no hay este ámbar lo podemos encontrar, ya, lo podemos encontrar en Centroamérica, en Puerto Rico lo podemos encontrar en El Salvador, ya, en países centroamericanos, ya, Haití por ahí estos ámbar no hay, no hay, estos ámbar no son de acá, de Sudamérica, si, no hay en Sudamérica ahí podemos observar los ámbars, los ámbars a veces traen microorganismos atrapados fosilizados adentro del ámbar, ya, son ámbar natural, acá tenemos el famoso extrematolito, si el primer fósil del planeta, de todo el planeta, del globo terráqueo, el extrematolito gracias a esto se formó el oxígeno en nuestro planeta, si, estos surgieron en el mar las cianobacterias y formaron capas, ahí podemos ver acá las capas, uno por uno, ya, que se formaron como camas de piedra, hay bastante en los mares, ya en el borde, en el litoral de los mares ahí que se alimentaban de dióxido de carbono y ellos expulsaban oxígeno y así se formó la vida, si se formó primero la vida en el mar, después en la tierra. Muchas gracias, un saludo para todos los colegas del Alberto Acosta Herrera.